Ella es un espectáculo En la cama cada uno de sus movimientos son fantásticos Para ella no hay obstáculos Con ella me quedo hasta un mes entero en la habitación Y ella me llama a las cuatro en la mañana Porque la matan las ganas y no puede controlarse Y no cree en nada Tiene una amiga malvada Que no se cae a rollo porque a las dos voy a darle Y ella me llama a las cuatro en la mañana Porque la matan las ganas y no puede controlarse Y no cree en nada Tiene una amiga malvada Que no se cae a rollo porque a las dos voy a darle El don se gollo, se prendió Me pone la mente mala y sin compasión vengo yo Se lo hago rico a las dos Tu amiga me paró Me dijo donde manda capitán, no manda soldado No me sonó raro, solo quiero darles botellas, brindarle y no puedo negarlo Pero niña mala, yo no quiero más caricias, quiero ver como te envicias La piel solo se me eriza Quítate la camisa Tu boca me evita Y ella me llama a las cuatro en la mañana Porque la matan las ganas y no puede controlarse Y no cree en nada Tiene una amiga malvada Que no se cae a rollo porque a las dos voy a darle Y ella me llama a las cuatro en la mañana Porque la matan las ganas y no puede controlarse Y no cree en nada Tiene una amiga malvada Que no se cae a rollo porque a las dos voy a darle Préndete en llamas y hazme un espectáculo Yo me siento magnifico No seré tan romántico Quiero hacerlo sin control Las dos pa' mí, sin decidir Bella la catira, no puedo mentir Tirándose a fina, rico sex appeal Oye mamacita, quiero toda tu boquita Muévete despacio para ver como te excitas Acámoslo, no me dices que no Que solamente me prepara y que viene con todo Y ella me llama a las cuatro en la mañana Porque la matan las ganas y no puede controlarse Y no cree en nada Tiene una amiga malvada Que no se cae a rollo porque a las dos voy a darle Y ella me llama a las cuatro en la mañana Porque la matan las ganas y no puede controlarse Y no cree en nada Tiene una amiga malvada Que no se cae a rollo porque a las dos voy a darle Yeah Manuel Luces Yo ando con los mejores Díselo Chot Chot Record en el BG Crick Latino Ella es un espectáculo La matan las ganas y no puede controlarse No 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 Gracias.